Dejé de creer Hasta que llegaste tú Con esa querida que tienes tú Esa boquita que tienes tú Esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Cuando nos vimos de frente Delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente La más divina del Instagram Mami eres tú No me importan las demás Y me lo pasé enamorado, enamorado Baby un rato y te nos quedamos pegados Antes estaba triste y solo down, down Pero te olvidaste y dije Guau, guau, guau ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Dejé de creer Me hizo un indolente Un mujeriego Dejé de creer En el amor